Somos agradecidos por el apoyo tan grande que nos dan siempre y toda esta generación, toda esta manada de artistas que hay en Colombia, que somos de Colombia. Lo que vamos a hacer es lo mejor junto entre nosotros y le vamos a dar música al piso, mi gente. ¿Sí me entendés? Bojave. Bojave. No hay competencia, Gonorrea. No hay competencia, Gonorrea. ¿Cómo va a ser un padre nuestro que ya lo sienta a mi papá en el sonido? Me ha agradecido, llevamos ya más de una década matando y eso apenas está empezando y acaba de cumplir 28 años, así que estamos en el 0% hojave. Volvió la estrella mundial. KR, baby. Si yo no creo, me fue madre en un segundito. Me ha escuchado, выполnado. Si, se repasaron varios de los crímenes, se entrevistó a algunos de los familiares de las víctimas y también a los investigadores y a los mirados. Los das investigadores con los fragmentos de la entrevista realizada a Jonathan Kehnberg para ejemplificar el desforsal... Yo, claro, que está tochado. Sí, perdón que es tarea. No, porque se le perdonan esto. Ah, bueno. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Es la bestia! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sabes que las dos no se ríen? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Cómo no está ahí? ¿Cómo está acá? No, claro. Como siempre, el pachillito no. ¿Cómo está ahí? Mientras te quitamos los puntos que hacen una semana. No piscina, no nada de eso que después se infecta. Lavas con agua y va un cómic o dentro de la agua o el neutro. Y mantenerlo muy hidratado con cualquier cremita que les guste. Cuando la cicatriz no te da ningún problema. Entonces, puedes cocinarlo con si puedes acostumbrar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tenemos que quitarlo con ahí. Decir ya lo balls. Y lo�를 vamos aAR. Que sigas bien. No te preocupes, que lo truco con el aguas no se le ложen así. No te preocupes, lo estoy que intenta elever con la c conselleria. Entonces nada, hasta mañana, al mediodía, está todo el mundo activo por ahí. Muchas gracias por su tiempo. Yo creo que ahí la videollamada. La doble K, la doble K, la doble K. La doble K. Ey, vinieron, saludan, vinieron, saludan a Manuel. ¿Qué es la doble K, la doble K? Ey, la doble K. Solo la doble K, tío. Aguantan presión. Ah, no. Ey, gente, activo, activo. Todo el mundo ya está, hasta mañana, hasta el mediodía, todo el mundo comentando, explotando ahí los comentarios de la última publicación y se llevan la gorrita y el judío. Ya saben, activo todo el mundo. El K, la doble K, la doble K, la doble K. La R, 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 la R. Pond el líder. Dejáte ver, te encantan. Es de la Venom, se presentan. ¿Perdas? 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 a La gente está peleando, la gente está peleando porque dicen te metan con ellos, pero yo estoy libre y así parecido en el tema que tengo con Brian y con Arcángel y con Ben White. Y ya la gente, ¡uy! ¿Cómo así? Eso le va con que guay, con Arcángel y la gente decía, ¡una es con los rebas! Pero la cuestión de esto es esa para que la gente se ofendió. Pero la fanática sí está muy como, ¿no? ¿Está el otro la gris? Pero igual yo puedo ir al flot y cuadrarlo como que... Sí, pero, ok. No, pero es que está melo, es que eso yo no más. Pero es que ese tiene guitarra. Si me entiendes lo que le quieres decir, un segundito, un segundito, si pilla, exacto. Es que hay unos cortes ahí. Ah, entonces, aquí, aquí, saca este, un segundito. Es ahí, entraba yo. A ver, ajá. Entraba la pared. A ver, me llamamos, me llamamos, me llamamos. Frank este. Sí, es que ese es el margen que yo me llamé a tu brazo. Lo he encontrado, obviamente, pero por agradecer a ti, 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 a ti. Si me haces esta lista, que yo nací de ti, pregunta quién es el mejor, ya dice que pi... Ah, está con toda la banda. Ah, está con toda la banda. Ah, está con toda la banda. Mira, 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 saluda, saluda, saluda. Dime. Ahora, is... 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 Bov... Tra. Is... Bov... Tra. Assault. Yo le mandé a la ref. Ey, ya escuchaste a la ref. Escuchaste. Voy a escuchar a la pena ahora. Escúchale y te llamamos. Uish, que... Qué... Qué hue... Escucha. Yo le escucho y lo llamo. Dale. Escuchala. Moral. Moral, moral. 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 Como así, ese margen. Está ahí va a meter una cosita. Uuuuuh. Está ahí. Está ahí va a meter una cosita y hagamos el... Y hagamos el... Va... ¿Se presentes? Sí, pero espérate que... ¿Qué pasó? Un nivel. Se viene el mayor nivel. El mayor nivel. Cabin Roydan. ¿Le puedes subir? Pero espérate, se ha ido delante de ellos. Se ha ido delante de ellos. ¿Le puedes subir? Sí, ya. Listo. Pijek, póngalo al revés. Bueno... Si pillara. Póngalo, voy a ver, grabaré la voz. Para que vean que el lado es exacta. Ponga, ponga, suena la voz primero. Dale, dale, dale. Rápido, rápido. Ponga el mayor nivel. Exacto. Pijeres, pilleres. Ponga a sonar ahí la vuelta del macho. Listo. Ahora, vamos a poner al revés. Ahora vamos a hacer esto. Y dice así. Y dice así. ¿Para qué? No, digo por él. Porque él ni siquiera lo estoy ahí. Si no, lo estoy allá. O sea. Y cabrón. Entonces, en este caso. Tipo. Él le嗎jur. Pues aquí está circum사. Vamos a pagar el de la vida. Vamos a pagar el nivel meio. Lo que te lo gasto. Y va a pagar el resto. Si. Battery. lumps. Los fores. ¿A en apartar el libre? Gracias. Gracias.